El Salvador es el país con la economía más estable de la región. Tener como moneda oficial el dólar le permite soportar mejor la crisis por el petróleo. Un ejemplo que podemos citar es la inflación anual provocada por el aumento en el costo del transporte y la canasta básica. Fue del 4%, la más baja del resto de países de la región. En Nicaragua es del 18%. El Salvador ha sido ordenado en los temas macroeconómicos del país. Y la dolarización, si bien es cierto, hay mucha gente que advierte señales negativas. Ha mostrado ser un instrumento valioso para crear estabilidad. Se logró ampliar y bajar las tasas de interés en viviendas y créditos a la población en promedio del 18 al 6%. Otras ventajas es que el salario mínimo promedio de un salvadoreño es de 187 dólares al mes, muy por encima de los 100 dólares en Nicaragua, que además de recibir su salario en Córdoba, los precios en el comercio están dolarizados de acuerdo a la tasa de cambio. El Salvador tiene 7 años de haber dolarizado su economía. Esta medida permite mantener controlada la inflación, pero el ciudadano común no encuentra beneficios en haber cambiado su moneda, el colón, por el dólar. ¿Cuáles serían los principales problemas que cree que tiene el país en este momento? En este momento la economía, el incremento del pasaje, la canasta básica, todo viene a aumentar en este tiempo. El impacto del desempleo es que el 30% de salvadoreños, según datos oficiales, sean migrantes en Estados Unidos. Significa 3.6 millones de dólares anuales en remesa. La empresa privada salvadoreña no cree en la crítica a la dolarización, pues confía que la economía resistirá los efectos de una posible recesión en los Estados Unidos. Pero el mayor reclamo es por la inseguridad ciudadana. El Salvador es el segundo país con mayor índice de violencia en Centroamérica. En el 2007, 3.491 personas fueron asesinadas. En 2008 se contabilizan 795 asesinatos. La inseguridad ciudadana es por la fuerte presencia de las pandillas juveniles, conocidas como maras. Muchos se escuchan de asesinatos por parte de las maras, asaltos. Sí, asaltos y asesinatos de maras. Para enfrentar el problema, el gobierno de Antonio Saca recién prohibió armas de fuego en zona comercial y turística en la capital. Y desde el 2003, el plan Mano Dura para combatir las pandillas, con operativos para capturar pandilleros y endurecer las penas, facilitando juzgar y encarcelar jóvenes que sean detenidos, incluidos menores de 12 años. Sin duda alguna, el gobierno salvadoreño debe tomar acciones que permitan a sus ciudadanos mejorar en su condición de vida. Desde El Salvador, con la cámara de Guillermo González, les informó para 11 Noticias, Lucía Navas.